y aquí tenemos una noticia que nos preocupa muchísimo porque nos preguntamos esto cómo se va a manejar el gobierno comprará y subsidiará fertilizantes para el campo dice el presidente petro de manera que el gobierno sale de comprador de fertilizantes en el mundo a ver cuáles son buenos cuáles son de buena calidad cuando los tiene que importar en qué cantidad los va a traer va a manejar el transporte los va a almacenar y los va a vender subsidiados cómo se va a manejar ese subsidio a quién se va a subsidiar en qué valor se va a vender y ahí tienen ustedes otro hueco fiscal gustavo petro ay dios mío las cosas que se le ocurren al doctor gustavo petro eso en alguna medida era lo que hacía el idema hace muchísimos años y dejó de hacerlo porque no era posible mantener ese manejo por parte del estado pero ahora volvemos a empezar importando y distribuyendo subsidiados los fertilizantes para la tierra dios nos tenga de su mano queridos amigos ustedes recuerdan cuando hablamos con nicolás márquez hace un tiempo y nos decía que la situación económica de argentina era tan delicada que ya estaba prácticamente resuelto que llegarían al 70 por ciento de inflación este año ayer en americano la hora de la verdad hablamos con un personaje que queremos mucho nosotros el decano de la facultad de economía de la universidad sergio arboleda quien nos decía que no que ya está todo listo que están los cálculos hechos que la inflación será del ciento por ciento anual ciento por ciento anual de manera que nicolás márquez estuvo muy parco en las previsiones que nos hacía hace un par de meses tal vez ciento por ciento de inflación quien maneja una economía así quien maneja una situación como esas obviamente hay que subir el salario dos o tres veces al año y al subir el salario se multiplican los costos se multiplican la inflación y estamos entonces en el terreno de lo el terreno inmanejable insufrible que se llama la hiper inflación bueno el precio de la gasolina ha dicho gustavo petro que no le gusta el subsidio bueno tuvo tiempo de decirlo durante la campaña y no lo dijo y entonces ahora sí dice yo no puedo soportar 40 billones de pesos de costo de sobrecosto que tiene el subsidio a la gasolina voy a subir el precio a la gasolina tendría que subirlo para quedar en niveles realistas internacionales a 16 o 18 mil pesos el galón de gasolina lo dice fendi petróleo eso es pasar de 9 mil a 16 o 18 mil pesos prácticamente doblar el precio de la gasolina quien lo soporta hay gustavo petro en que andas oigan esta cifra colombia importa el 70 por ciento del maíz para las arepas que nos comemos 70 por ciento es de maíz importado porque no producimos más comida porque no desarrollamos la altillanura porque no desarrollamos más bastas regiones que tenemos que podríamos desarrollar porque no hay seguridad porque no hay tranquilidad para el agricultor porque ahora están invadiendo las tierras por todo eso sumado 70 por ciento del maíz de las arepas es importado dios mío la travesía de san andrés a los eeuu para las personas desesperadas enloquecidas especialmente de venezuela que salen de su patria buscando otro mundo buscando dónde respirar dónde tener un plato de comida dónde evitar que las maten en cualquier esquina la gente de venezuela tiene que pagar 12 millones de pesos por la travesía desde san andrés hasta los eeuu 12 millones de pesos hay que pagarle al coyote o el personaje que se ocupa de eso hay que gastar plata en la supervivencia durante ese tiempo hay que ir pagando y pagando y pagando los medios de transporte que se utilizan hasta 12 millones de pesos el ipc en los eeuu se esperaba que bajara más bajó solamente al 8.3 por ciento eso significa que la federal reserve dispondrá más aumentos en los costos del dinero es decir en las tasas de interés bajo la inflación pero no tanto como se esperaba creíamos que hoy tendríamos una buena noticia y tuvimos una noticia relativamente amarga en materia económica una afirmación entre simpática y descriptiva hace el presidente selensky a los rusos sin gas o sin ti mejor me quedo sin ti es decir que probablemente no vayan a tener gas algunos pero tienen el descanso de no tener a rusia encima rusia que está perdiendo la batalla está perdiendo la guerra selensky los persigue el ejército ucraniano persiguiendo está liberando muchísimas ciudades que estuvieron durante meses en poder de los rusos los rusos se devuelven no tienen voluntad de combate no tienen voluntad de lucha no saben por qué lucha no saben por qué mueren y así es muy difícil sin liberar en materia entonces everyday presentes y CC por Antarctica Films Argentina